hola qué tal en esta ocasión vamos a hacer un trago bien sencillo bien refrescante y éste nada más lleva refresco de cola y una cerveza bien helada los dos deben de estar bien fríos y es bien sencillo para cuando no tenemos mucho tiempo muchos ingredientes entonces vamos a ver que aquí como lo preparamos vamos a servirlo de esta manera se ponen los dos al mismo tiempo miren nada más a esta bebida se le llama boca negra bien sencillo de hacer para que se refresquen esperamos un poco para que la espuma baje y así ponemos un poco más de cerveza y de refresco de cola dejamos que se tire un poco miren nada más qué ricura de bebida bueno mis amigos pues ahí les dejo un trago más y ya saben hasta la próxima y y